Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Controla tu mal carácter porque te voy a romper la trompa. Señor, nuestra habitual sección destinada a que las personas controlen su ira, su mal carácter, su mal humor también. Bien, ¿y cuáles son las consecuencias médicas del mal humor? Tenemos aquí con nosotros al doctor Patricio Barton. ¿Cómo le va? ¿Qué te importa vos? ¿Cómo me va o cómo no me va? ¿Cómo me deja de ir o cómo no me deja de ir? El doctor Barton es estudioso de los efectos del mal carácter en la salud. ¿No es cierto? ¿A usted, Barton, qué le parece? ¿El mal carácter produce enfermedades? Bueno, ahora voy a hablar científicamente. Claro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted habrá escuchado hablar acerca de la mala sangre. No te hagas mala sangre. Ah, sí, sí. No, nunca hablé. Nunca voy a hablar. Bueno, yo le cuento. Muchas señoras, muchas veces señoras. Ah, ¿qué le das? Bueno, quizá. Le dicen, deja Alejandro, no te hagas mala sangre. Ah. Si usted se pone mal humor o cualquier otro. ¿Y qué significa semejante afirmación? Es que el mal humor provoca una acidificación de la sangre que hace que los niveles de hemoglobina y globulimbos... Te morís, es una palabra. Bueno, disminuyan, disminuyan. A mí me lo dijo Rolón. ¿Qué le dijo? Dice, cuando uno... ¿Cómo? Cuando uno está de mal humor, me dice Rolón, hay una sustancia en sangre. ¿Cómo? En sangre. ¿Por qué él dice en sangre? En sangre, ¿cómo los médicos? No dice en la sangre. No, en sangre. No dice en la sangre me pusiste una bombilla. Él dice, en sangre me pusiste una bombilla. No, no dice. Qué feo eso. Es muy feo, sí. Todo es muy feo. Yo oí hablar también a muchos médicos de que, por ejemplo, las personas de mal humor viven muchísimo menos que los elefantes. Bueno, ¿y el elefante de mal humor? El elefante no se sabe de qué humor está. No tiene, no, no tiene mal humor. No, no tiene mal humor. El animal no tiene mal humor. No. Mire, por cada... Por ejemplo, el tigre no se lo come a usted porque está de mal humor. Y no porque tiene hambre o porque es así. No, pero... No es que un día está malo y otro bueno el tigre. Un día lo saluda, le hace así con la mano y otro día se lo come. No, el tigre se lo come siempre. No, bueno, no. ¿Qué pasa diez veces? Diez veces se lo come. Pero si no tiene hambre... Entonces no se lo come. Yo creo que sí. Ah, también se lo come. Por si acaso. Lo mata. No sé si se lo come, pero por lo menos lo mata. Y lo deja. Lo deja ahí acostado. Lo deja ahí. No me gustó. Estoy ahí, dice el tigre. Otro día paso y me lo morjo. Acá dice que hay que dormir las horas necesarias. Es muy importante. Porque si uno duerme mal, está de mal humor. No, muchas veces el buen dormir, etc. En cambio, el mal dormir, todo lo contrario. ¿Pero todo lo contrario de qué? De etc. De lo que acabo de decir. Bueno, pues eso. Estoy ahorrando a los oyentes media hora de pésima literatura. A veces sucede... Aléjate, oh joven borrega que escuchas este programa, de las personas malhumoradas. La gente con mal humor tiende a contagiar sus estados de ánimo y te lleva a ver el lado negativo de las cosas, que es el único que existe. No, el vaso... El vaso medio vacío, obvio. Sí, sí, no, no. ¿Qué le dice...? No, no. Eso es una falacia. Usted, dice, ve el vaso menos vacío, medio vacío, y no el vaso medio lleno. ¿Qué pasa cuando el vaso está vacío? Usted nunca vio un vaso vacío, enteramente. O todos los vasos están llenos por la mitad. No. Algunos vasos están llenos y otros están vacíos. Y otros están medio llenos o medio vacíos, como usted guste. Pero cuando un vaso está vacío, no diga que yo veo el vaso medio vacío. No, lo veo vacío enteramente, que es mucho peor, señor. Eso no es ver el lado negativo de las cosas. Sí, porque no ve los otros vasos que están llenos. No me venga con la mesáfora del vaso. Además, lo que me pone nervioso no es un vaso medio vacío. No, por ejemplo, una persona que se muere, una enfermedad terrible, o alguien que no me paga. Claro. No es que veo el vaso medio vacío. Hace un año que no me gana. Bien. Ahora, usted por ejemplo. Se me fue lo que le iba a decir del tratamiento. Sí, a mí también se me fue. Porque es así. Pero lo de la sangre, lo que le decía de la sangre. Ah, sí, sí. Las arrugas, por ejemplo. Ah, sí. La sangre se le acidifica. Sí, la sangre te arruga, ¿o no? No. Ah. Las arrugas. Usted ponga cara de preocupado. A ver, una cara de preocupado. ¿No le digo? Pero es que la cara de preocupado necesita el entrecejo fruncido. Se frunce. En cambio, la cara de alegre... ¿Cómo quiere que asuste a la gente? La cara de alegre es lo contrario. La cara de alegre... Ah. Mire, yo con cara de alegre no me levanté a nadie. No sabe lo que se hubiera levantado. Sí, para lo mejor. Tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Bueno, acá dice, procura concentrarte, ojo, en Borrega, que escuchas este programa, en actividades que te agraden. Sí. Como, por ejemplo, la intimidad con hombres. Bueno, está bien. O leer, bailar, escuchar música, caminar. Son actividades que puedes elegir para cambiar positivamente tu estado de ánimo. Cada uno se conoce, más o menos, qué lo saca de un mal... A mí nada. No, no, sí. Bueno, se conoce, que nada. Claro. Por ejemplo, leer me pone de pésimo humor. Cuanto mejor sea el libro, más me pongo de mal humor. ¿Por qué se pone de mal humor? Porque los libros buenos dicen cosas como estas que estamos diciendo. Acerca del vaso lleno, el vaso vacío. Bueno, bailar me gusta, escuchar música me pone de mal humor en general. Caminar, bueno, por ejemplo, salgo a andar en bicicleta, se me pincha y vuelvo caminando o vuelvo de mal humor. Bueno, no, pero se oxigena, por ejemplo. ¿Sabes lo que puede hacer? Oxigenarme. Bueno, además de eso, observar detenida y minuciosamente a un animal. Ah, sí. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Un perro? No, un perro no, no. Porque el perro ya casi que no es un animal, es una... Como un objeto de... no sé qué es un perro. No, un animal... Un león. Bueno, si tiene un león sería fantástico, pero un pájaro. Bueno, ¿qué quiere que usted? Un pájaro, un pájaro, un pájaro. Sí. Pero minuciosamente, no lo estoy diciendo de así... O sea, yo estoy de mal humor, por ejemplo, ¿no? Sí, estoy de mal humor. Porque se me rompió todo en mi casa. Bueno. No me andan los artefactos, se me calcó. A veces no sabe por qué está de mal humor. ¿Está de mal humor? Bueno, siempre sé. No, si sabe es mejor. Si sabe, ya es un paso adelante, si sabe. Pero a veces no sabe. Bien, o sea, tengo una vida tan desgraciada que lamentablemente sé. Bueno. Entonces, no es tan desgraciada. Bueno. Yo le traigo un tero. ¿Un tero? Un tero. Cambio lechusa por tero. Digo, Alejandro, ¿te dejo el tero? Cuando se te pase. ¿Me llamás? Y empiezo a observarlo. Pero detenidamente. ¿Y qué se produce dentro de mi coleto? Se va disolviendo el... El mal humor se reemplaza por el fastidio... No, no, no. ...el aburrimiento y el deseo de morir. No, usted desplazó su atención hacia... Me quiero estar de mal humor. Le digo, por ejemplo, el mal humor que me ocasiona leer acerca de la situación nacional. Sí. Me produce un gran mal humor. Pero prefiero ese mal humor al fastidio que me produce mirar a un tero. No, pero usted va a descubrir en la mirada hacia el tero y en los procederes de un tero... Que en general lo pasamos por alto porque andamos por la vida sin mirar. Sí, casi no puede hablarse de procederes de un tero. Sí, tienen procederes. Sí, sí, sí. Miren lo bien que hace con los ojos, el pico, la cabecita. Ve el movimiento de los pájaros de la cabeza. Pero que parece que eso es un protocolo que el tero ha aprendido en un procedimiento del cual es consciente... No, no. ...o lo hace como podría ser cualquier otra cosa. O es como usted, que hace cualquier cosa. No, no, no. No es como eso. Uno hay cosas que piensa lo que hace y otras las hace. Claro. Las hace. El tero las hace. Bueno. Bueno. Va a ver que se va a hacer. O otra cosa. Mira, se pone a mirar... Lo que pasa es que la velocidad de una planta en crecer tarda mucho. Tarda mucho y yo no tengo tiempo. Ya, no percibe. Después otro consejo es mantenerse alejado de las discusiones. Ah, sí, sí. Esas discusiones familiares vio de... Sí. De nada. Además cualquier cosa que tú digas en medio de una discusión, ojo en Borrega que escuchas este programa, puede ser mal interpretada. Por ejemplo, vos decís, al final vos sos un salamén. Y puede ser mal interpretado. ¿Y cómo sería mal interpretar eso? No, no tengo idea. Ah, bueno. Pero sí, sí. ¿Usted cómo es para discutir? ¿Es tolerante? ¿O enseguida, por ejemplo, discuten acerca de... Para mí, dice usted, por ejemplo, los estados nacionales deberían hacerse cargo de la salud de los pueblos. Y otro dice, no, para mí, cada uno debe pagarse, con el producto de su trabajo, los servicios de salud. ¿Y usted es capaz de mantener esa discusión así, argumentando, o enseguida? ¿Y qué le dice? Si vos que tenés que hablar... Bueno, no. Que tenés que hablar que me debés 500 pesos y no me los pagás, y sos un gil. Bueno, ahí se desplazó la discusión. No había una discusión, estaban hablando. Claro, fue la famosa falacia, cuyo nombre acabo de olvidar. ¿Qué falacia? La falacia Ad, y no me acuerdo cuándo, que viene después. Ese, hominio. Bueno, ahí sí empieza a discutir de otra cosa, o agrede con cosas personales. Sí, yo hago así. Eso se da mucho... A mí que me tenía que venir a discutir, le digo yo... Bueno, ya tenía una animosidad. Y pelo por ahí, pelo un revólver que tengo descargado. Tengo un revólver descargado, pero que lo saco siempre, le digo... ¿Cómo decís? No, eso no hay que hacer. No, señor. Bueno, eh... Atención, eh... Ten presente siempre las cosas que te hacen sentir bien. Por ejemplo, una canción. Bueno. Cuando estás de mal genio, puedes cantar una canción, por ejemplo. ¿Qué canción te pone bien? A mí hay muchas que me ponen mal, pero que me ponen bien... Claro, eso estaba pensando. Esta es una canción alegre, ¿no? Si una canción no te pone... A ver... Alguna película... A mí la película... Sí. Claro. Yo cuando estoy de mal humor pienso en la película Una noche en el museo de Ben Stiller. Sí. Y me cambia la vida. Ah, ¿sí? Porque digo, ¿cómo se le ocurrió a este tipo esta idea genial de la película, no? A saber que los muñecos que había en un museo cobran vida a la noche... Y bueno... Y se le revelan a un joven y simpático guardián o sereno, que no es otro que el propio Ben Stiller. Bueno... Y me gustan las caras que pone Ben Stiller cuando ve que un muñeco cobra vida. ¿No? Que es grande, ¿no? ¿Y eso lo pone de buen humor? Me pone de buen humor, sí. Y bueno, si usted descubrió eso... Tengan la película a mano siempre y la mira. En general igual el que está de mal humor quiere ejercer el mal humor un rato porque no le gusta salirse rápido del mal humor. ¿Pero quién le dijo? Claro, ¿quién le dijo que yo quiero salir del mal humor? Claro. Que está de mal humor quiere perseverar en ese mal humor hasta la muerte. Persever ahí, los que no quieren son los demás. Dejame, dejame que esté de mal humor. Ay, pero te vas a... Me hace bien estar de mal humor. ¿Quién dijo que me hace mal? No, pero pensá... Se mal a ustedes, a todos los demás, a quienes daño, a quienes agredo, a quienes insulto. Pero a mí déjenme tranquilo. Dice el malhumorado. Y sí, el malhumorado. Y generalmente es un miserable. Y bueno, el malhumorado quiere decir... El que está de buen humor también. Es decir, el promedio de miserables en el género humano es muy alto. Bueno, no sé cuán alto. Se han hecho cálculos en algunos lugares. Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Qué tiene que ver la Comisión Nacional de Energía Atómica? Bueno, alguien lo tenía que hacer, el cálculo. ¿Por qué lo van a hacer? Por lo menos lo de la Comisión Nacional de Energía Atómica no se van a equivocar en las cuentas. ¿Pero por qué no? Como se van a ocurrir en otros lugares donde se hacen cálculos. ¿Qué saben del malhumor los de la Comisión Nacional de Energía Atómica? Nadie sabe mucho del malhumor, pero han calculado que... No, no calcularon sobre el malhumor. Calcularon sobre los miserables. Ah, sobre los miserables. Y la Fundación Víctor Hugo... No, no tiene nada que ver. ...calculó acerca del número de miserables que hay en el mundo. Y descubrió que estamos cerca del 80%. Bueno, ellos no. Y que la mayoría de los que no son miserables, no lo son por incompetencia. Claro. No se les ocurrió. Bueno, pero así no hay manera. El idea es dar un servicio a la comunidad para moldear un poco el carácter. Porque usted sabe que el malhumor acumulado moldea el temperamento y el temperamento el carácter. Y así... Dieron que engorda, ¿no? El malhumor. Buenas tardes. Buenas tardes. Engorda el malhumor. No, adelgaza. Ah, está, adelgaza. Sí, está la famosa dieta de la mala sangre. La dieta de la mala sangre del doctor Caragencian. Que es la que yo sigo. ¿Ya conoce apellido? No, no moleste al doctor Caragencian. No, no lo dice Caragencian. Es amigo de este programa, señor. El doctor Caragencian me aconseja a mí preocuparme. Bueno. Preocuparme por todo. Pero qué raro que un médico... Todo. Uno, por ejemplo, es director de orquesta. Sí. Empieza a preocuparse por la extinción de los bosques de América del Norte. ¿Por qué? Porque no le gustan las batutas de plástico. Bueno, pero todavía tiene... Todo tiene... Al tipo que quiere estar malhumorado, todo lo tiene que preocupar. Todo lo tiene. Sí, y con mucha anticipación. Porque... No, incluso sin anticipación. No, pero si usted se preocupa por cosas de ahora. Pero, bueno, la preocupación siempre es anticipatoria. Sí, claro. Por eso se llama pre-ocupación. Pre-ocupación. Sí, señor. El filósofo se pre-ocupa. En cambio, el político se ocupa. En términos ideales. Sí, 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 por supuesto. Bien, disculpe. Yo adelgacé 27 kilos. ¿De mala sangre? Sí, sí. A mí, por ejemplo... El doctor Garagencian me aconsejó cambiar de cuadro del cual yo era hincha. Sí. Me hizo hincha de un club, que no puedo nombrar. Bajé 27 kilos. Casi cualquier club que me cueste sea hincha podría bajar unos cuantos kilos. Sí, sí. En el de Boca no está mal, ¿eh? Sí. Boca no está mal. En los últimos años yo estoy hecho una... Sí. Una sílfide. Bueno, pero de todas maneras no se trata de adelgazar todo el tiempo... A la mujer la atrae más. ¿Es el hombre malhumorado o el hombre que está siempre de buen talante? ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, bueno, no, no. ¿Sabes qué? Y te cuenta enseguida un chiste. No, pero el de... Está... Resulta que había un paisano... No, bueno, no. ...que tenía ganas de ir al baño. ¡Ah! Bien. Pero ese no se pone de buen humor. El buen humor o el mal humor son estados. No, no. Es un carácter permanente. Usted puede transitar... Para mí sí es un carácter permanente. Grado de humor. Pero bueno, a la mujer se le presentan dos hombres. Sí. De igual mérito. Uno malhumorado y el otro lleno de alegría, jeje, lo que se llama buena onda. No, pero usted tiene, planteado así, tiene una animosidad muy marcada que deja a la dama en cuestión casi sin opción. ¿Por qué? ¿Qué? 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 Lo marcado de mi animosidad. ¿Y contra quién sería? Contra los malhumorados, me imagino. Eh... Sí. No, ella creo que se queda sola, no elige a ninguno de los dos. Claro. Yo, mujer... Sí, usted como mujer. Yo como mujer, le digo, no, me quedo sola en casa tomando un helado, de palito. Un torpedo. No trate de hacerse la graciosa. No, pero... No le digo el malhumor que tiene. Era muy gracioso en el show de Molina el personaje que hacía el Puma Goiti, que era una mujer. Ah, sí, sí. Hacía el personaje de una manicura, y era él. Y hacía declaraciones, con voz de hombre, con todo, y decía, bueno, yo como mujer, le puedo decir que me sentía muy comprendida. Y nadie explicaba por qué era así. Y eso era un buen personaje, ¿eh? En cambio, este que está haciendo usted ahora me gusta bastante menos. Pero usted, ¿por qué se quiere congraciar con el Puma Goiti, que no está acá? Porque si estuviera y yo no estuviera aquí, sería inverso. Bueno, señores, en definitiva, este programa... A mí no me gustó lo que hizo el Puma Goiti en el show de Molina, ¿eh? ¿Qué le pasa? Le digo así, mire, se lo digo así. Mire, a mí no me gusta... A mí no me gustó. En principio, a mí no me gusta discutir... No, bueno, bueno, yo le digo que vamos a poner las cosas como son. No, no, no. A mí, si querés discutir... No, no. Discutí bien. Discutí bien. Ay, discutí bien. Sí, sí. Ay, discutí bien. ¿En qué idioma estás hablando? Con respeto, ¿viste? Con respeto, pero... ¿Sabés qué podés hacer con el respeto? Sí, ¿qué toca? ¿Sabés dónde tenés el respeto? Sacá la mano de la ropa. No vamos a conocer. Con la ropa no se juega. ¿Eso es ropa? Sí, esto es ropa. ¿Qué es dónde? Ah, no soy de la ropa. ¿Sabés dónde te cuesta este pulover? No hubieras avisado. Este pulover solo cuesta más que... Ya dime, no me toques. Bueno, así. ¿Te lo habrás comprado con la plata que no me prestás? Sin vergüenza, compadito. A torrante. Pausa, pausa. ¡Lo voy a matar! ¡Gracias!